Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es la sección de Horóscopos. Yo soy Madeline Leandri. Gracias por acompañarme. Y vamos a empezar entonces con Aries. Aries, esta semana te vas a sentir con muchos impulsos para poder, de repente, querer salir corriendo de la rutina. Esa sería la palabra adecuada, porque estás así como muy cansado y muy harto. Tauro, Tauro, es muy posible que pases más tiempo en casa, con la familia y en un momento dado hasta que quieras regresar a la ciudad de tu familia, de los ancestros, de los antiguos. Géminis. Géminis, esta debería de ser ahora sí que una muy buena semana, porque podrías llegar a planear un viaje internacional y podrías también trabajar aprendizaje. ¿A qué me refiero con aprendizaje? A lo mejor un nuevo idioma, a lo mejor un nuevo baile, a lo mejor algo que se salga y que te saque de esa rutina. Entonces, es muy importante que rompas con esto. Cáncer. Cáncer, ¿estás invirtiendo el dinero en cosas que te hacen feliz? O simplemente estás comprando y gastando a lo tonto. Empieza a ver dónde estás invirtiendo y qué te hace feliz. Si no, no gastes. Si quieres un vestido que sabes que se va a quedar colgado ahí, ahí no es. No lo hagas. Leo. Leo, es una semana interesante para ti. ¿Dónde? La energía te va a llegar como muy, muy fuerte. Y es una semana para renombrarte, para en un momento dado encontrarte en esta área de autodescubrimiento. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? Virgo. Virgo. Virgo, aunque podrías sentirte de repente atrapado en una especie de limbo, es un momento para revaluar lo que tienes a tu alrededor y qué vas a usar y cómo lo vas a usar. Libra. Libra. Primer paso. Decidir si la gente que te rodea encaja en ese espíritu que tienes o te ven por quién eres o por lo que proyectas. Así que es importante que tomes en cuenta esto. Escorpio. Escorpio, hay que hacer cambios. Sería muy bueno que te hicieras una nueva web personal, es que escapes a esa crisis interna que tienes de repente, esa obscuridad, ¿no? Y que veas el efecto que tiene tu trabajo en el mundo. Cómo encajan tus valores y cómo encaja esa energía. Sagitario. Sagitario, es momento que tu corazón busque esa conexión con el universo, con todo eso que tú creas que está perdido. Universo, muéstrame qué más es posible. Capricornio. Capricornio, el sol ahora te va a revelar con la letra pequeña, ¿sí? De cualquier contrato, de cualquier arreglo, de cualquier comunicado, ¿sí? Y que prestes atención, tus reservas de tu seguro en un momento dado de entiendas, comprendas lo que dice ahí. Acuario. Acuario, ahora sí que antiguos amantes pueden estar preparándose para hacer un avance en tu vida, ¿sí? Y tú y tus seres queridos compañeros de viaje podrían poner en un momento dado freno a esta situación. Entonces, lo que ves del pasado, que se quede en el pasado. No es bueno retomar lo que ya nos sirve, lo que ya se fue, lo que ya se tiene que haber cerrado. Y nos vamos a Pisces. Pisces, ahora sí, una gran parte de este mes, esta semana, constituiría en devolver a tus rutinas la belleza y la alegría, la fuerza y volverte a empoderar. Volver a retomar esa energía que te da ese encanto y esa chispa y que te hace sentir tan, tan bien. Les recuerdo que mis páginas oficiales son Facebook diagonal Madeleine Leandri 88, Wiccan World en Facebook y mi YouTube Madeleine Leandri. Para que tú estés atento, recuerda que tenemos algunas personitas que les gusta robarse la luz de los demás. Por favor, no caigas en este juego. Espero que esta información te sirva. Nos vemos pronto. A Sasha, Spelum. Hasta la próxima. ¡Gracias!